Amigos, hice un video donde el compa Sacra y junto con uno de sus músicos, creo que es el acordeonista, le estaban tirando gacho a Chuy Chávez, el señor. Miren, yo trabajé muchos años comprando las fechas a los rasos y a originales, más con originales. Yo no trabajé tanto con Chuyito Junior, pero con originales muchas, muchas fechas, con su hermano Pedro Chávez. Y vi que Sacra estaba hablando feo de Chuy Chávez, el señor de Chuy, de originales. Y se me hizo mal porque Chuy ha caído en desgracia, porque Chuy ya no se puede defender. Y yo lo dije de esa manera y lo sigo sosteniendo, porque ya así yo sé que hubo garrón fuertísimo. Chuy le tiraba fuertísimo a Sacra y Sacra también y Reinaldo fue una de las del agarrón más grande gruperos en su momento e incluso los dos hicieron dinero. No sé si ahora tenga dinero la familia Chuy, pero lo que me doy cuenta, el punto del video este es que me está diciendo la gente, ok, mucha gente está apoyando a Sacra. Y también lo que sí creo que ahí la regué yo, porque no he visto un video y la gente me está diciendo que todo empezó Chuy Chávez Junior tirándole al compa Sacra. Ok, está mal ahí también, porque el agarrón no entra entre Junior ni Sacra, era Sacra y Chuy, mayores entre ellos. Y ya se había hecho un lado, pero a pesar de eso, pues creo que Sacra debería de, si él, si Chuy Junior estuvo mal, si le tiró. Pero de ahí, si la agarradera ahora, pues que sea entre ellos dos o no sé, pero es complicado porque sigue la tiradera y obviamente más que nada. O será que a lo mejor de la manera que yo pienso es muy diferente o será porque yo veo a Chuy Chávez, señor, lo veo. No es el Chuy que yo conviví, crecí y trabajamos tantos años juntos. Al final, pues somos seres humanos y la regamos, cometemos errores, no somos perfectos. Pero si aquí a Chuy Chávez Junior empezó a tirarle a Sacra, pues a lo mejor ya debe de ser entre ellos o no sé. Pero también Sacra decir, no, pues este güey me vale gorro, déjame voy con el que empecé yo. Y el que se lleva se aguanta y vamos a toparle. Lo que sí me sorprendió, que mucha gente está apoyando a Sacra con la tiradera, que no le importa lo de Chuy, lo que está pasando. Y también, pues a lo mejor no encontré, no cercioré, tengo que buscar el video donde Chuy Chávez Junior le tira al compa Sacra. ¿Qué opinas tú de todo esto? Saludos, ahí estamos.